Con la presencia del alcalde del Cantón, concejales, reina, señora Bonita y demás autoridades, se realizó la inauguración de la Expo Comercial y Festival Gastronómico Basaje 2011, en la cual las autoridades destacaron la participación de varios estampos. Felicitar también a todos los empresarios turísticos, a todos los colegios aquí presentes, colegios técnicos, escuelas de nuestro cantón. Felicitar a los empresarios y emprendedores que nos visitan de otros cantones vecinos, de Santa Rosa, a nuestro amigo de Tumbes, Perú. Felicitar a cada uno de ustedes, porque gracias a ustedes justamente se puede llevar adelante el desarrollo de esta primera feria de economía y de comercialización y el octavo festival gastronómico que se lleva adelante gracias a los oficios del municipio de Basaje. Para todo el personal municipal, un agradecimiento muy especial para mi compañero de labores, Vinicio Terán, quien ha elaborado impensablemente para que esto sea un éxito. Comisión de Turismo, Fernando, espectacular el trabajo que se ha hecho. Francisco también en la Unidad de Producción, nuestra compañera vicealcaldesa, la bellísima reina, el compañero jefe político, compañera de que hay de género y el compañero de festejos, así como la señora Bonita, nuestro compañero y amigo de bien de coronel Estrada, director del hospital militar, nuestro compañero jefe del turismo. Todos unidos con la ciudadanía aquí representada y realmente emocionados escuchando cantar a estos niños de la Juan Montalvo, nos violaba realmente la piel, a un aplauso para ustedes. Como un número importante de la inauguración del programa, se dio la intervención por parte de las bibliotecarias del Cantón Pasar. Amiguitos, por favor, hoy día yo voy a estar aquí con ustedes, pero yo quiero pedirle su favor a todos que me avisen cuando llegue el lobo, ¿sí? Señor alcalde, por favor, ¿me avisa? ¿sí? Voy a confiar en ustedes, gracias. ¡Hola! ¡Miguita por ahí! ¡Tiempo de cabecel! ¡Miguita comida principal! ¡Miguita en un gran toque! ¡Un bien no alto! ¡Señor alcalde! ¡Buenos días! Cada uno de los expositores gastronómicos nos hablaron de la comida tradicional de cada región. Es un ceviche de dos clases de pescado. Tenemos ahí dorado con tollo. Un ceviche de camarón, solo de camarón. El demás allá es un ceviche de calamar, pulpa, almeja y mejillón. Como todos los años me gusta participar en este festival gastronómico que este año me ha invitado la alcaldía de Pasaje para este evento. ¿En este año qué producto has traído a vender precisamente y cuál es la sazón que le ponen? La sazón que le ponen es solo ajo y naranja al chancho. Y ahí es chancho a la naranja y vendemos lo que es hornados y los yapingachos. Es un estofado de gualilla. Bueno, en realidad no le explotó mucho este plato porque son animalitos de extinción. Por eso era muy consumido hasta mucho tiempo aquí en Pasaje. Y como buenos representantes utilizamos mucho lo que es el plátano y el chicharrón. Como pueden ver también tenemos chips lo que es camotes, remolachas hechas en chips, no fritas. Y acá lo que tenemos es el tradicional dulce de grosella que en realidad estamos queriendo institucionalizarlo como una bebida o un postre típico pasajeño. Gracias. 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 Gracias.